¡Bienvenidos a una nueva sesión con WITO! ¡Bárbaro! Estas me conocen y este es el líder aquí presente. ¡Oye, volví! Pues bien, el asunto es... Los huevos que uno ha pasado en la calle. Porque uno ha corrido, no parece Paraguaya, pero uno ha corrido a la calle, en verdad. No han dado nuestra galleta porque uno no corre a nada. De verdad, de verdad, no han atabaneado ya, par de veces. La peor experiencia en la calle. O sea, cualquiera de las que más fuertes fue para ustedes. Cuéntale lo que nos pasó a los dos. Espérate, oye. Nosotros, cuando se oyó a Manguaricano, o sea, él en la Jacobo, pero yo en Guaricano. Y andábamos jodiendo siempre a Anguaricano, azarando la paciencia. Sucede que andábamos por una calle por los lados del trópico y ese día había una huelga. Mira, mira, oye. Nosotros, con 17, 16 años, siempre uno se le ha dado... Dicen, en fin, en verdad, no tengo el hueso, pero en ese tiempo uno corría en esa puerta. Daba pechada. El asunto es que nosotros salimos del gimnasio. Y este tiene una noviacita que tiene una hermana que a mí me gustaba. Le digo que lo que fue, nos vamos a caer donde la tipa, ¿verdad? Me dice, ¿estás seguro? Está tarde que yo está bien, no importa. Está tarde, a las 8. Cogemos para allá. Vamos a las 8. Oye, estaba tarde, pero de esa hora, Huaricano, es tarde, a las 6 es tarde. Sí. A las 6 es tarde, Huaricano. A las 6 es tarde. Huaricano, a bobo. ¿Qué te haces si tú pasas de las 6? Bueno. Mira. Es tarde. Buru, buru. Mira, es tarde. Es tarde. Es tarde. El asunto es que me dice que está todo fuego, entonces. El asunto es que uno va caminando por una avenida y ve un tapón en Huaricano. ¿Qué hace un tapón en Huaricano? Todos los carros, todos los carros de una vía, de lado, intentando devolverse todo, simultáneamente. El asunto es que más para adelante yo estoy viendo que en ese pedacito de ahí, el mundo se está acabando, pero nada más ahí. Nada más ahí. Doña corriendo, menorcito cayéndose, botellazo. Mala palabra. Gente jugando dominó, porque no importa. Fuego. El asunto es que yo le digo, oye, esto aquí lo que parece es 12 horas para sobrevivir, entonces este pedacito lo vamos a pasar corriendo, ¿verdad? Muchachos. Nosotros nos paramos a correr. Hombre, cuando hablando en una calle, a mí me agarran por el pecho. Casi no echaron a tiro. Oye. Y empiezan a vocear. ¡Eh, coño! ¡Huelguero lo que yo escuché! Una pregunta. ¿Y por qué se había ido el lío? Ustedes se metían para el lío y no devolvieron. Con su hermano, ¿qué sos? No había, no había otra ruta, había que pasar por ahí. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Atrás de un culito. Tú no haces cosas. Socio. Increíble. Ya antes de mí. Tú estabas loco. Nosotros pasamos corriendo para que no nos dieran un botellazo. Y nos encañonaron como ocho policías ratrillando. Ojalá me hubieran dado un botellazo, loco. Yo te vi pasar caminando. Me agarra un policía por el pecho, agarra este. Yo, primero que me pasa, subo la mano, ¿verdad? Como si fuera una película. Me sentí ridículo porque yo dije... Y la gente sube la mano. La gente sube la mano. Casi te lo están matando. Lo vi, porque eso es lo que vi en la película. Ok. Nos tiraron al suelo. ¡Huelgueros! ¡Vienen de la huelga! ¡Van presos! Ok. Digo yo. Diablo, coño. Yo me asusto y digo, comando, mírenos la ropa. Venimos del gimnasio. Aquí están los guantes. ¿Qué gimnasio del diablo? Un galletón. Viene uno de allá con una baña y nos pasamos de allá puestos. ¡Qué maldito gimnasio! Y me hace así por ahí, loco. Loco, nos batutearon. El asunto es que viene un morenito. Porque, dime, por ahí se ve. Moreno, con los ojos rojos. Pero se ve a los ojos rojos. Con la mala fe de la vida. ¡Cállese, jablador! ¡Pah! Un galletón y por el pecho. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no supe cómo reaccionar. Yo nunca me sentí tan incómodo y tan atrajado. Se supone que la policía tiene que cuidar a uno. Pero yo vio al cuento, pero debieron atracarme por aquí. Fue y no esto. ¿Qué yo voy a decir? Escúchame, una sola. Una cada uno. El asunto es que un atracador te quita todo y se va. Pero la policía te arma un moreno de horas. Es un rato. El asunto es que yo me veo un chamaquito que, pariguallísimo, que en Lecura ni pelea, montaba a tren una patrulla y dije que estaba tirando piedra. Y yo con él dije, ¡Diablo! Nos lo van a meter. ¿La voy a meter? No, mira. Que ustedes van a amanecer presos porque vienen de la huelga. Y cállense, que los vimos tirando piedra. No vieron. No ensuciaron la mano de Tierra. No vieron. Casi me ponen dos piedras en la mano, por decir eso. Tato. Empiezo yo. A gaguear. Este está alto de paseo en ese tipo de situaciones. Yo empecé a discutir. A gaguear. Un pelo llevo. Estoy yo discutiendo y tosiendo. Y con un pico me dice, Estás tranquilo. No lo... Diablo. Cállate. Vamos a amanecer presos. Cállate. Cállate. Que iba a ser... Iba a ser presos. Te ponía a hablar mierda. Todo lo que fue doña, menorcito del pedazo. Si así es que vas a arredar el país, agarrando lo que sirve. Mira. Sí. Yo nunca había pisado besos por ahí. Estoy jarto de besos menores. Eso es pesa y pesa. Pesa y pesa. Yo nunca había pisado besos por ahí. Nunca en mi vida. Tú, el que estaba, salió a dar una anécdota de mi vida que yo viví con él. Sí. Dije que me conocía. Echando cuentos de cuándo lo conocí. Ese muchacho, desde chiquito lo conozco. Ese muchacho lo que hace es estudiar y sus pesas. Toda la doña, todo el mundo me conocía. Nunca me habían visto, pero me conocieron. Sí. Y nada, al final. Yo no sé cómo ese código le llegó a papi tan raro. A la mamá de toda la llamada. Le llamaron al papá de este. Porque tenía una familia americana. No, pues ese hombre no puede nada. Le dije, entonces, te subí en preso ya. Tato. Le dije, diablo. Viene un señor con un acento sureño porque él estaba hablando como así, como asa. ¿Tú me entiendes, mío? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es sureño? Yo también soy sureño. ¿Cuál es el problema? Como el surrón. Pero, hermano, oye ese acento del diablo. Yo me lo sé. Yo no soy de por ahí. Ay, mi madre, compadre. El acento es, ¿qué es donde viene? ¿Ustedes estaban o no estaban tirando piedras? Explica la verdad. Lidl, tengo los puños del gimnasio, yo no estaba tirando piedras. Tato, bájense y no miren para atrás. Sigan derecho. No miren para atrás. No miren para atrás. Como 30 minutos y yo no había mirado para atrás todavía. Ya, bro. Después, ya, por esa calle cada vez que pasamos es como vergüenza porque la gente, la gente no mira como que no conoce, como míralo ahí, los huelgueros. Los huelgueros. Los huelgueros. Los de la was. ¿Qué fue lo que pasó con el culito? Nos fuimos por ahí. ¿Tú nos viste que los muchachos? ¿Qué es eso? Muchachos, esa vuelta se barajó. ¿Esa pregunta por acá? No, no. Esas menores se durmieron. No, esa gente tiene que estar esperando todavía. Con un circo así, muchachos, tú estás loco. Tú estás loco. Yo solté ese pedazo entero en banda. ¿Y tú solo? ¿Qué te ha pasado? Sí, porque a ti no te pasa nada. Tú no sales nunca. No. Muchachos, ¿tú te acuerdas? ¿Sabes que yo siempre jodía con celulares? Estoy yo vendiendo un 8 Plus. ¿Cómo así? ¿Tú chipeas celulares? No, 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 espérate. Nada de eso. Espérate. No, sí. Yo vendo celulares. El asunto es que yo estaba vendiendo un 8 Plus cuando eso estaba el X reciente, el 8 Plus valía unos cuartos. Y yo me junté en Ikea con un tipo, yo no sé quién es, pero él me tiró y nos juntamos a hacer negocios. Nada, me dice que te estoy parando aquí, entrate al carro mío, prende las direccionales, yo entro. Yo entré al carro, normal, porque está apagado. Yo lo que voy a entregar el celular, él lo va a chequear y yo me voy para mi casa. Yo me acuerdo de eso. Sigue, sigue, que tú me lo contaste. Muchachos, ese tipo cerró el carro y yo de una vez dije que... Me morí. Y miro que los seguros se pusieron, pero yo no puse seguro y lo veo. ¿Y qué ha sido tu seguro puesto si yo nunca he puesto seguro aquí? Lo veo y respiro, le paso el celular. Y el cerebro va a pesar todo tipo de mierda. Bueno, mamelto. Oye, compadre, yo estoy lleno de lo seguro y le paso el celular al tipo y hago así, me pego un chismadra por el taguillado. Está todo. Ah, él está revisando. Mira que vamos a llegar a Herrera, chequear el celular y yo. Mierda para Herrera. ¿Cómo Herrera, compadre? A Herrera, chequear el celular. Pero, ¿y por qué? ¿Cuál es la necesidad? Pero, estamos aquí, estamos tú y yo aquí y el celular también. Chequearlo aquí. ¿Por qué no lo chequeamos aquí? No, es que Herrera hay que ser chequea bien. Vamos para Herrera, porque yo tengo un hermano allá que tiene una tienda de celulares y él puede decirme si yo lo voy a comprar y yo. Me lo van a meter. Me lo van a meter. Me lo van a meter. Moreno fuerte y alto. Escúchala. Moreno fuerte y alto y yo así. Así. Muchachos, yo dije ya, hay mimo. Déjame decirle a Hércules, cualquier vaina que coja la computadora. Muchachos. White skinny gangbang a los bichos. No le van a dar eso, muchachos. No, diablo, fue más el susto que yo cogí porque el tipo realmente arrancó conmigo. Él arrancó, yo andaba en el carro y yo estoy güey, que me vayas de aquí, que estoy con el otro y el tipo con el celular y acelerando y yo andaba al diablo. Yo quería dejar el celular y tirarme del carro. El asunto es que, gracias a Dios, porque yo no sé por qué en ese preciso momento todos los semáforos estaban verdes. Él no se paró, él arrancó y yo, un semáforo verde ahí mismo y yo andaba al diablo, pero de verdad, muchachos, un semáforo, llegamos y está arrojimiento se puso verde, pero él tuvo que frenar un chin. Yo jalé el celular y quité el seguro y me bajé durísimo, pero durísimo, que fue así y todo el mundo, mira qué fue, y yo no, 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 y cerré la puerta y me mandé corriendo y crucé hasta el otro lado y yo lo busqué en Instagram y diablo, ese cingazo madre. ¡Tú vas loco! Ese cingazo madre. Ese cingazo casi te lo mete. No, pero loco, mira, no, 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 no llego a nada, pero es que yo no, yo no, mamá, yo no sé cuál era su intención, pero después yo me puse a dar a la mente, mierda, yo una vez, porque hay situaciones en las que yo estoy en bobo y a veces tengo que, peor experiencia en una discoteca. Pero la primera y última vez que yo puse en una discoteca fue una mala experiencia entera. Mira, 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 yo entro, encuentro, mira, yo en mi vida nunca vi en una discoteca porque nunca me interesó. Cuando yo cumplí 20 años, me invitan a salir, digo yo, que no sea para una discoteca. Llegamos, no es allí una discoteca. Lo involucraron. La discoteca cabaña. Él no sabía diferenciar discoteca y cabaña todavía de lo que es. Es una discoteca. El violuce. El violuce, el violuce. El asunto es que entramos, lo primero que encuentro es una danza de la lluvia de todo tipo de gente bailando una canción pero de todas formas diferentes. Ponían un dembow, gente lo bailaba como bachata, gente lo perreaba, una maldita loquera del monte. Llévate de mí. Qué maldita mierda. Entro porque ya estamos allá. Después de que estamos en la discoteca no puedo decir pero ya te dije que discoteca no. Estamos aquí, ya me trajeron, vamos a entrar a ver qué es lo que es. Está involucrado, ¿qué vas? Entro, cerveza, tira en el piso, llega Damari. ¿Por qué tú dices llega Damari así? Con ese pi, que es tan caro. Llega Damari. Damari es mía. Y llega, eso hace mucho, hace mucho, yo cumplí 20 años. Hace mucho. Hace pila de eso. ¿Cómo lo tienes? Yo, 20. Hacen pila de dos meses de eso. Llega Damari con un pana y Damari me saludó y el pana no dejó de hacer contacto visual negativo conmigo. Era como, mirándolo. Yo no sé si quería morderme, dame un botellazo, algo, pero esa mirada no era buena. y fue, mientras yo estuve ahí todo el rato, yo iba al baño, venía, estaba en mi baño. Al menor, atrás de ti caminando. Yo estaba en una esquina, estaba allá bailando, pero bailando con una tipa, perreándole, mirándome a mí. Loco, yo no entiendo, el otro día, yo andaba por la zona, me lo encontré y casi no paro para pedirle, mira, perdón por lo que salió de allá. Un día me voy a meter un puñal por ahí que me vea. Tato, un tigre con que yo andaba, me lo querían mordido. Loco, eso fue frustrante, marito. La gente cree que la cosa, tú dijiste un tigre. Un tigre, un tigre con que yo andaba, oye, la gente cree, diablo, le enjuabó el huevo. ¿Tú crees que yo soy tú? Oye, no, no, ya, ahora, yo no lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho. Te lo mamá, te lo mamá. Tú. El diablo. El diablo. No, ya, ya, me voy a quedar callado. Cállate, cállate, 20 minutos, sal, sal, voy a hablar yo solo. Oye, la gente cree que el acoso a los hombres no existe, pero en verdad fue una situación muy frustrante y yo duré varias semanas con esa mano ahí, en verdad, y fue sacándose de incómodo porque él me agarró, él me agarró y de todo, me empaquetó, y yo el diablo. Pasa lo mío así. Oh, eso era de él. Y yo, nada, me fui a mi casa, rodé, pero en verdad fue bastante incómodo. Porque yo cumpleaños ese día, un cumpleaños que no se me olvida a mí nunca, en verdad, pero sí, con una situación, yo cumpleaños así y yo hasta me muero. Con una situación pila de incómoda, en verdad. Y fue un bobo, pero sigue tú, dime algo. Tú nunca te has arrepentido de no haber dejado que te lo... Te has arrepentido de no haber dejado. ¿Cómo así? Una mamá, una mamá, una mamá. Ay, el diablo. Peor experiencia con un mangue. Oh, fuérate. A ti te han pasado esas mierdas. A mí me han pasado de todo. Todas las mierdas. Dale, tú primero. Empieza tú primero. Empieza tú, que después me voy a desahogar. porque las que a mí me pasan, se me olvidan, porque es que... Tantas cosas que yo tengo que hacer. Tantas cosas que yo tengo que hacer. Es que son tantas cosas. No, eh... Yo me acuerdo que... ¿Qué? Tú sigue, sigue. Una menor se apareció allá en la casa. Una menor. Mujer. Yo le digo, Manola, cualquier mujer está de 30 años. sí, sí. Está bien. Cuando yo vivía solo la primera vez, yo estaba en proceso de... No trabajo. Voy a mano, tenía 17 años. Estaba en proceso de no trabajo, porque tenía 17 años y estaba en la escuela. O sea, fue como que... Usted va a vivir solo, pero bandésela como usted pueda. Muchachos, yo recurrí al tema de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No pasó nada, no pasó nada. No, yo recurrí al tema de... Prácticamente... mujeres. Tranquilo, viejo. El asunto es que yo lo ponía claro, mira... ¿Tú habías hablado de un trío y de eso no? ¿Qué trío? ¿Tú no hubo un trío? Eso fue una mierda. El asunto es que... Sí, eso era cuando yo tenía 17 años. Yo soy una persona de Dios ahora mismo. ¿Usted hacía su visita? ¿Metía sus huevinos? La cuestión es que... Yo solo decía a las mujeres, mira, no te pongas a estar enamorándote de mí porque en verdad yo no ando en esa. ¿Y cuánto te cobraba por hora? No, por por... ¡Ay, cien! ¡Doscientos! Espérate, una vez me dieron 20. ¡Mierda! No, no me dejo, o sea, cuando... ¡Usted es un asentío! ¡O compay! ¡Un asentío! ¡Alto me dejo! Pues bien, el asunto es que nada, la joven como que le gustó el juidero y empezó a caerme en mi casa sin avisarme. O sea, mayormente yo duermo como hasta las 12 o hasta las 2 de la tarde. Y yo escucho que me están tocando la puerta y yo digo, mierda, pero yo vivo solo para que no me toquen la puerta. ¿Quién diablos me está tocando la puerta a esta hora del día? Diki a las 12. Abro. La tipa que entre. No, que ella vino porque no quiere estar en la universidad. Y yo, ¿y quiere estar aquí? Pero ya, ya, y quiere estar aquí. Sí, tú sabes quién es. Ya yo sé quién diablo es. Tú sabes quién es. Sigue. Muchachos. Muchachos. Dios mío, qué mierda del diablo. Esa muchacha se puso de intensa. Diez mil y pico de mensajes. El asunto es que la menor se me está apareciendo en la casa y yo estoy jaltando mi ching a ching porque a mí no me gusta ese judío. Mira, yo no visito gente. A mí no me gusta mucho que me estén visitando porque yo quiero estar en mi casa escuchando música. Una visitadera, uno pensando en no matarse y gente llegando y que estamos aquí y queremos hacerte compañía e interactuar contigo. Yo no quiero eso. No, yo lo que quiero es pensar en todas las cosas malas que he hecho para irlas resolviendo. ¿Tú entiendes? Exacto. ¿De dónde que usted llegara y que hace compañía y convivir con uno? Nada, el asunto es que la muchacha iba allá y se ponía a andarme en cuera y yo, diablo, qué maldita mierda. Y llamaba para mí o vengan para acá para que ella se ponga ropa y se quiera ir. Ella le decía que se fueran. Vete de aquí que estoy con el otro y yo, no te vayas, no te vayas. No te vayas. No vas a violar. Hércules, quédate. Hércules, quédate. Nada, lo más curioso del caso es que la menor rapó durísimo con este y después estaba que estaba enamorado. ¡Pero venga, coño! ¿Y qué? Él sabe quién es, ¿se va a ser loco? Muchachos, oh, yo no sé qué fue lo que pasó, pero de un momento a otro, di que ya le dio y ella di que que está enamorada de mí y yo, ¿pero qué? ¿Pero qué diablo? ¿Y esa maldita mierda? Oye, no hables conmigo, no de eso. Te pago bien, te pago bien, por lo menos. Ya me llevaba a compra, sí. Ah, puta, mira, una compra. Mira. Pues bien, y nada, eso fue una de las experiencias que no se me ha olvidado nunca. Una ave no cayó atrás en el metro, nosotros dos, y tuvimos que entrar y cuando ella entró, salí, y ahí me todo se cerró y la vimos por la ventana. Sí, no, muchachos, se volvió una acosadora, en verdad. No, pero son cosas que uno tiene que pasar en la vida, porque en la vida todo es así, es un proceso. La vida es difícil, la vida son puñetazos. Peor experiencia con un humo. A ver, yo, nada más me hemos... Yo voy a ser el cuerpo en cero. Dale, espérate. Dale, que hablo. Mira, 30 de octubre del 2021, yo me acuerdo de esa noche como que la vida de un relajo. Mira. Ese fue el último humo. Ese fue el último humo. El último humo, el humo me va a ganar. Mira. Llegamos al sitio a las 8, eran las 11, Ade está borracho. Dos horas. Porque Ade se bajó dos potes, dos galones de vino a la fuerza. Yo lo veía que compraba, el coro compraba un galón. Y yo andaba con el galón. Como los que te dan en la Biblia. Así. Y Ade está que coge un vaso forno y se lo bebe. Un vaso entero así a los pocos. Y se lo bebe. Lo llena y se lo bebe. Y digo yo, Ade, aquí vamos a tener que recogerle la mierda. Porque Ade se va a volver loco. Se va a terminar de volver loco. Es que pasa un rato y yo veo que Ade está muerto de la risa, riéndose con todo que encuentra, abrazando gente que no conocía y diciendo malas palabras. Mira de malas palabras. El asunto es que pasa un rato y Ade me dice a mí que tiene que orinar, que se está orinando. Era loco muy bonito de mi abuela. Yo me tengo que parar para hacer secuencia. Yo le digo, Ade, espérate, Ade, mire ese palo de luz. Usted llegando, le va a dar un bajo a mi abuela porque ahí todo el mundo mea. Sí. Usted borina en ese palo de luz. Él cogió para su palo de luz y se arrecotó del palo de luz. Yo empecé a ir a para el medio de la calle. Empieza a ir a para la calle para que lo cargue y todo el mundo vea el catálogo de él como si es que él estaba en un casting. pasa una mujer, su esposo y sus hijos y salta la niña. Ay, mira lo que es así. Ade, también ando para la calle. Pasa una familia entera. La mamá le hace así a los hijos porque Ade también ando para la calle. No lo vean, está loco. Y yo le digo mamá huevo y se voltea por su palo de luz con un humo que estuvo en un casting a través del palo de luz. Pasa un rato. Al otro día estaba en la llamada en el teléfono explotándose. Yo me desperté amarillo. Mira, nosotros llegamos, nosotros nos quedamos como a las cuatro de la mañana. Nos despertamos y despertamos y empiezas en el teléfono que mandaron una foto besándote con fulana que esto que lo otro y que el número de fulana de aquí yao. 10 tipos diferentes que yo no... ¿Cuánta gente tú te casaste ese día? ¿Qué diablo? ¡Va, cómo! No, ahí está la mensaje. Gente, gente... No, esos mensajes se resolvieron días después de que no era yo. Se resolvieron, se resolvieron, pero... En el momento yo me asusté. Sí. Pues yo dije, mierda, me van a entrar a tiro. Pero no. No, loco, es verdad, yo no. Gracias a Dios porque no fue que enviaste una gente. En mí una gente. Han habido peores también, peores como di ahí, pero... Primera vez que yo me emborraché le entré a trompar a todo el mundo. Peor experiencia en un barrio. Nosotros vivimos en un barrio, loco. Es que experiencia en un barrio es buena. A ver, te levantan los pantalones un día, delante de la novia. Diablo. A ver, ¿qué me ha pasado a mí? Todo. Todo. ¿Tú te acuerdas a la vez que el tipo es un drogado? El tipo puñalito. Diablo, sí. Hace cuenta. Muchachos, yo vivía solo, pero que oye, ¿dónde era que yo vivía? Yo vivía en un batey, en el batey de Huaricano. Ahí, no de manera despectiva, pero todo... ¡No! Sigue, sigue el cuento. El asunto es que, nada, abajo de mi casa fuimos un p***o que los piperos están dando agua al diablo y yo iba en una segunda, pero en una caña. Te paso así, menor quiere ch... Menor quiere ch... Oye, yo bajé a buscar una cubeta de agua porque se me fue el agua arriba en la casa y bajo y escucho que vocean, cuidado, yo tengo una cubeta, yo sé que no a mí porque yo estoy recién bajando y me agarra un hijo de su madre, pipero del diablo, me agarra por aquí y me pega de una pared y yo veo que tiene un machete más largo que yo en la mano y yo anda al diablo, solté la cubeta normal y me metí en par. Yo no sé qué voy a hacer porque me tiene atestado, yo lo estoy viendo, está loco, tiene un ojo para allá y un tipo con un ojo más grande que el otro, rojo los dos, con un machete, y yo soy el del problema y yo, yo no sé ni qué responder porque el tipo está loquísimo y me da un machetazo. Muchos le respondió el que no, a mí me empaquetan, a mí así por ahí, de que tú eres del problema con un machete y yo lo único que me sale a mí es mierda. La mierda, la mierda se le sale. Yo no hablo, o sea, no me... no, pero muchachos, yo escucho que una doña vocea, ¡ay, suelta lo que no es él! Y yo veo que el tipo mira por la... Mierda, este es el momento, loco, yo le di una patada a la mano donde él tenía el machete, que el machete rodó y me mandé corriendo durísimo y al rato... Yo me quedo así, me tranco normal, al rato escucho que están llorando, están llorando porque el tipo que me agarró a entrar en el machetazo le dieron una puñalada con un detornillador, ahí. Pasa el tipo con un detornillador clavado, por ejemplo. El diablo, loco, loco, está bien, está bien, yo estoy viendo todo, le tiro al héroe, le dieron una puñalada en un ojo al tipo, pero yo no sé si fue en un ojo de verdad, pero yo sé que fue en la cara. Yo lo que sé es que él tenía eso pasado como si era una colaboración que se había hecho. Llamaron al 9-11 y el maldito que llamó al 9-11 era un gago, diablo loco. ¡Ay! Loco, yo no puedo fingirlo, pero yo lo voy a intentar el tipo estaba de que, de que, es aquí, en la calle Huaricano, en el que yo, ve, tiene un ojo y yo anda al diablo. Le, 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 le puña, puña. De que, ta, 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 ta. Ey, yo me lo ofendé que fue así que pasó. Mira, yo estaba cagándome del miedo, pero yo pasé a cagarme de la risa con esa mierda. Yo, es que, un gago loco llamando al 9-11. Diablo, coño, como así. Malo, que le dé el teléfono al gago para que llame. Oiga acá, no era tu casero el que vivía abajo. Fue el casero que llamó. Él habla, él es tartamuz que habla rapidísimo, entonces. Yo, 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 loco. Es que yo me acuerdo del todo así y pila de sustado, y bueno. Pero sí, experiencias en varios. Qué bobo. Hasta aquí el video de hoy. Oye, hasta aquí el video de hoy. Aquí culmina, aquí termina, aquí finaliza. Se le fue a Lú. Se le fue a Lú. ¿Te gustó el video para la próxima parte que la vamos a hacer? Sí. ¿Verdad? Viene vos. Venimos. Viene vos. Ok, se fue entonces. Viene vos. 50.000 likes. No. 50.000 views. El diablo. Suéltame. 50.000 likes. 50.000 likes. Ellos llegan, ellos llegan. Ellos llegan. Ellos llegan. No. Vamos a filtrar, vamos a rifar una foto tuya en cuero. Vamos a rifar una cita contigo. ¿Qué la compro? ¿Quién fue que dijo que la compro? A ver si. Ahí viene. Oh, menor. Vamos a rifar una foto de A del cuero. Hasta aquí el video de hoy. 50.000 views y 5.000 likes para el próximo. Para vos. Para eso. Pero tranquilo. Para la próxima parte. Y nada, aquí terminamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!